Me entró el sueño y me dormí Me despertaron los gallos Cantando a ti, kiki Márgame, compañero Cantando a ti, kiki Mi padre y mi madre Porque el viento quiero Un grande tormento me da Porque en cambio en la cara No te quiero yo Yo te estoy queriendo más No te quiero yo No te quiero yo Te amaré, te amaré Te amaré Te gozo mi propia carne Que me apuesto a este gitano, pero no me conozco a nadie Si quieres que te quiera Si quieres que te quiera, dame doblones, dame doblones, dame doblones Si quieres que te quiera, dame doblones Esos monos que alegran, de los corazones Si quieres que te quiera, dame doblones Y Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia Y Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia Buscando cojernos un cantín, y aún a mi cara es muy alta Calacaño, calacaño, calacaño Tú sos, luces en el sentido, que se queman las candelas de los sentimientos míos Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso Por eso te llamas la calle del beso Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Duele el corazón Y el alma a ti te duele Sabes que a mí me pasa igual No puedo evitar Y quererte Y a ti, y a ti quererte Ya vendrá el amarudo Luego vendrá el alma Y en ti pensando siempre Lloro a quien no se había amado Y pide a los demás Lo que él mismo no tiene Me gusta tu ato Tu pañuelos en el cuello Diem-, denéralulour Me gusta tu ato Tu pañuelos en el cuello Llenito den und Senator Ay, me gusta tu amor Ay, tu héroe en el cuello Llegito de un amor Bien, todo bien Gracias